Bueno, llegamos al mero centro de Bruselas, donde está este lugar que se llama Grand Place, que data desde el año de 1523. Como pueden ver, hay mucha, mucha opulencia en los edificios, mucho lujo, y también, verdad, bastante gente, mucha, mucha gente. Este lugar está lleno de reventar. Como pueden ver, el lugar está súper bonito, súper hermoso. Hay bastantes cosas que hacer, hay muchas actividades. Así que vamos a seguir caminando a ver qué más encontramos. Andamos buscando la estatua del bebé que orina. Pero como pueden ver, hay una graduación aquí en la plaza. Está bastante difícil de pasar. Vamos a tener que dejar un paso por el otro lado. Ubicado en las entrañas de la capital de Bélgica, se encuentra esta hermosa plaza llena de opulencia, la cual es hermosa en la dirección que la veas. Grand Place es considerada una de las plazas más hermosas del mundo y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Pero no te dejes apantallar por tanta belleza y opulencia, ya que esta plaza también tiene su lado oscuro. Por ejemplo, en 1923 la Santa Inquisición ordenó quemar a los primeros mártires protestantes, Henry Boes y Jen Van Eschen. Espero haberlo pronunciado bien. Y 40 años más tarde, el Conde Egmont y Conde Horn fueron decapitados en esta misma plaza. También en 1695 la mayor parte de estructuras y casas fueron destruidas tras un bombardeo a manos de tropas francesas. Pero luego fueron reconstruidas pasando de estructuras de madera a estructuras de piedra. Lo que son los helados y todo lo que tiene que ver con pan y cosas, pastries y cosas que son horneadas, parece que tienen mucha fama por aquí. Especialmente las papas fritas. He visto gente comiendo papas fritas por todos lados. De muchos estilos. Con muchos ingredientes y muchas cosas diversas. Creo que el bebé tiene que estar por este rumbo. El maniquín pi. El origen de esta estatua tiene varias leyendas no confirmadas. Pero la que más me gustó cuenta que durante una batalla en el siglo XIV, un niño valiente utilizó su orina para apagar una mecha que amenazaba con incendiar la ciudad. Desde entonces, el maniquín pi se convirtió en un símbolo de valentía y espíritu bruselense. Además de su historia, esta pequeña estatua también es famosa por sus múltiples trajes, los cuales son cambiados regularmente y representan diferentes festividades o acontecimientos importantes. No cabe duda que esta estatua es simplemente adorable. Y bueno, no podría decir que vine a Bélgica si no probé ni siquiera uno de los waffles que venden por acá. Se ven bastante bien. Y bueno, aquí está la rueda o el lugar donde está la estatua del maniquí que orina. Está al lado izquierdo de acá. Lo tienen aquí también en todas las vitrinas. El turismo sinfetros. El turismo esofética. El turismo esofatories. El turismo esofobia. Ya City Organización electrónente. El turismo esofobia. ¿Te asofobia. No podía faltar un poco de picardía Bueno, para cerrar este video vamos a dar una última vuelta a la plaza Ahora que está toda la gente que se va a grabar Están todos ahí en el podio Y hay mucha gente todavía alrededor Una carroza con sus caballitos Muy bonita la plaza Hay muchos lugares donde ir a comer de muy buena calidad Sinceramente vale la pena ir por acá Bienvenidos a Brussel, Bélgica Esto es todo desde Bélgica Espero les haya gustado esta aventura tanto como me la gocé yo Y que me acompañen en nuestra próxima aventura No olviden suscribirse Y cuénteme ¿Han ido a Bélgica alguna vez? ¿Qué tal les pareció? ¿Conocen este lugar Grand Place? Les agradecería mucho que me lo dejen en los comentarios Nos vemos amigos Hasta la próxima Hasta la próxima